¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Cuidarte. Tenemos aquí un SEA Divisa Edición FR Año 2018 que tenemos en el departamento de Seminuevos en un precio de $331.000. En esta edición destacaba el farro LED, la parrilla con un acabado completamente deportivo y obviamente su logotipo, son reines de 17 pulgadas que rodando se ven muy bonitos y le hacen perfecto juego o armonía a la auto. Color negro en los espejos, eso venía ya de fábrica, al igual que el techo panorámico, y le genera un contraste que la verdad lo hace ver muy atractivo. La verdad es que un SEA Divisa es muy carismático, es un auto que volteas a ver, pero con esos detalles, las calaveras en LED y esos difusores con la simulación de escape doble que ves aquí, le da mucha estética. Si te das cuenta el auto está en muy buenas condiciones, el kilometraje a mí me parece el ideal para un vehículo 2018. Y lo mejor de todo, tiene opciones financieras, sensores de estacionamiento en la parte trasera, en la parte delantera, frenos de disco en las cuatro llantas, seis bolsas de aire, que es algo que lo distingue su seguridad. Tienes muy buen espacio, las vestiduras son muy atractivas, detalles, en como por ejemplo en las plazas traseras, cristales de un solo toque, no necesitas tener la mano ahí, para ver o cerrar cristales. Lo mejor de todo viene al frente, en el área del conductor. Vamos a checar rápido estos asientos, con un acabado muy distintivo, se ve muy bonito en realidad. Y ahí está su kilometraje, 33,233 kilómetros. La verdad es que está súper bien. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que es la edición, perdón, que venía con Beats Audio. Tenemos un subwoofer en la parte de atrás, que hace que el audio se escuche súper, súper bien. Espero no haya comerciales. Los 10 nos referimos a... Sí, bueno, no son comerciales, pero... Escuchaba. Muy, muy fuerte. El tablero, acabado piano, no quiero tocarlo, porque tiene un poco de polvo, y quisiera conservarlo para el próximo dueño. Si tú quieres conservar este nivel de detalle, ya acabado, que está en muy buen estado, te recomiendo ponerle una mica. Le puedes poner lo que tú quieras, pero sería lo ideal. Transmisión manual de 5 velocidades, más la reversa. Cargador inductivo, dos puertos USB. Aire que sopla muy bien. Y ahorita que estamos a casi 30 grados, fíjame que me ayuda mucho el tener aire acondicionado. Tienes distintas aplicaciones en la misma interfaz, como Fullink, para que enlaces tu teléfono por medio de Android Auto, Apple CarPlay o MirrorLink. Al auto realmente no le hace falta absolutamente nada. La dirección es muy, muy suave al manejo. Te va a encantar ese tema en la dirección, perdón, de los vehículos de SEAT. Si estás interesado, contáctanos. Es única pieza. Créeme que el kilometraje está muy bien. El auto está, de verdad, muy bien conservado. Es una muy buena opción que yo te podría recomendar, año 2018. Y bueno, tiene promociones. Así que, contáctanos. Tal vez no es la opción, pero ¿conoces a alguien? Ya lo sabes. Recomiéndanos, por favor, para llegar a esta persona y entregarle su SEAT y Visa edición FR. Nos vemos en el siguiente video. De We Are Seats.